Así es, lo anunciaron desde la Asociación Bancaria, el gremio que agrupa a los trabajadores, porque como lo decía Gisela, no llegaron a un acuerdo, no están conformes con este 15% de incremento salarial en tres cuotas que ofrecen las cámaras y es por eso que se ratificó este paro que se va a llevar adelante mañana. Ana, conjuntamente con esto hubo una decisión del ANSES de anticipar pagos para impedir inconvenientes en jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, así es que se adelantaron esos pagos como te decía. Mira, por ejemplo, el martes 17 y miércoles 18 tenían que pagar, según lo que informó el ANSES, los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la suma de 8.705 pesos, sus documentos terminen en 4, 5 y 6. Sí, como tenían que cobrar justamente ellos, les anticipó el pago. Ah, perfecto. Además, el organismo va a depositar el lunes 16 los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones universales por hijo y por embarazo, quienes también debían cobrar esta semana. Yo estoy hablando con gente de la bancaria, consultándole si es que se los podía llamar a conciliación obligatoria y lo que me decían es que esta instancia ya pasó. Lo que sí están esperando es que los convoquen, porque dicen que en Capital Federal, en 4 manzanas, están todos los involucrados en este conflicto. Entonces, ¿qué? Hace falta una decisión política de llamarlos, dice que están esperando un encuentro para el jueves, de llamarlos para solucionar qué es lo que siente el sector, que la paritaria de ellos está pisada, porque de acuerdo a lo que arreglen los bancarios, van a reclamar otros gremios que todavía no cierran. Entonces, como justamente, ellos lo que dicen es nosotros tenemos patrones con recursos para aumentarnos lo que estamos pidiendo. Pero si nos dan el sí a nosotros, hay otros sectores que podrían pedir en base a lo que acordemos y por eso al gobierno no le conviene y no está la decisión política de que este conflicto se solucione. Es lo que nosotros llamamos, nos están pisando. Así dicen dirigentes de la bancaria. ¡Gracias!